Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. Estos son los titulares de las noticias culturales más importantes para esta misión. Calles y lugares de la vida de Jiménez eran espacio de lectura para ciclistas dominicales. Los Bicilectores, un grupo de ciclistas que recorre la ciudad leyendo, le siguió los pasos en un recorrido de 8 kilómetros a José Joaquín, protagonista de la obra Jiménez. Los lectores de Jiménez, la novela inspirada en una de las glorias de la reportería en Colombia, salieron a pedalear las páginas más importantes de la obra, donde escucharon las intervenciones de su autor. Hoy estuvimos recorriendo parte de sus lugares, estuvimos visitando parte de sus cafetines por donde anduvo, estuvimos caminando y rodando por la iglesia donde se casó, por el lugar donde lo bautizaron, por ese anfiteatro donde él rescataba terribles casos policiales. Los Bicilectores son una comunidad que tiene el propósito de pedalear al ritmo de la literatura. También se destaca su apropiación por la ciudad, ya que los libros escogidos toman lugar en escenarios emblemáticos de la capital. Básicamente Cito Ciclo Readers es una comunidad abierta, nosotros por redes hacemos la convocatoria para que todas las personas que sean lectoras o les guste la bicicleta o simplemente quieran conocer más sobre Bogotá, pues se animen a rodar con nosotros. El próximo mes los Bicilectores se reunirán para pedalear las hojas de toque de liras, una obra de Andrés Arias.